¿Te ha pasado que han hecho muchos el estudio del griego algo misterioso, místico, inalcanzable y solo aquellos que tienen conocimiento de griego son los que tienen la llave para entender la Biblia? Ve este video y voy a dar 12 tips de griego que toda persona debe saber. Tip número 1. El griego no es la única herramienta que necesitarás para entender el Nuevo Testamento. De hecho, es un componente entre muchos. Aprende griego. Sin embargo, no pares allí. Necesitarás, por ejemplo, el Antiguo Testamento, el Hebreo, el Arameo y la Septuaginta. Tip número 2. El griego no es el ábrete sésamo de la interpretación bíblica. Lo que hace es delimitar las opciones. Le dice que es posible y luego el contexto y otros factores sirven para aclarar el texto. Tip número 3. El griego no es superior a los demás idiomas del mundo. Tip número 4. No es que Dios tuviera que emplear el idioma griego para darnos el Nuevo Testamento. Supuestamente debido a su síntaxis. Complicado. Tip número 4. La verdad es que existe una sola razón por la cual el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no en otra lengua. Digamos, latín. Es por un hombre llamado Alejandro Magno. Cuya visión era conquistar el mundo habitado y luego unirlo por medio de un proceso conocido como la helenización. En gran medida tuvo éxito. Entonces, el uso del griego como la lengua franca a través del mundo mediterráneo en el primer siglo no debe sorprendernos hoy. Enfatizo este punto solamente porque hay algunos hoy en día que quieren resucitar la nación de un supuesto griego del Espíritu Santo. Su perspectiva es, a mi parecer, obviamente una calle sin salida. Tip número 5. Una palabra griega no tiene un solo significado. Sin embargo, ¿cuántas veces escuchamos en un sermón que la palabra en el griego es? La gran mayoría de las palabras griegas son pulisémicas. Es decir, tienen muchos posibles significados. Uno de los cuales es una contribución semántica a cualquier pasaje donde ocurra. Es más, la práctica de usar todos los significados de una palabra griega dentro de un pasaje en particular donde ocurre es llamada por los lingüistas transferencia ilegítima de la totalidad. Tip número 6. No es difícil aprender griego. Lo digo otra vez. No es difícil aprender griego. A pesar de que a mí me tomó, fue muy difícil. Pero oigan esto. Me gusta decirle a mis estudiantes o a mis alumnos, el griego es un idioma fácil. Somos nosotros los maestros de griego quienes nos metemos en el camino. El punto es que todo el mundo puede aprender griego hasta este surfista hawaiano que usted conozca con poca educación. Si yo puedo dominar el griego, todos pueden. Y se lo está diciendo una persona de que aplazó griego consecutivamente dos años y fue en un examen suplemento que me dieron para empezar el tercer año que pasé griego y creyeron que había hecho trampo porque saqué la nota muy alta. Definitivamente, la forma como yo aprendo no es como me enseñan en la clase, sino que tengo que aprender solo. Y aquí viene el tip número 7. Se puede aprender griego de varias maneras, incluso con la mayoría de los textos para principiantes. Es cierto que prefiero el libro con el que aprendí que está traducido en español por Clie y verán el link y para comprarlo en las notas del video. Como otro libro que también recomiendo, pero estos no son los únicos textos. Número 8. Algunos estudiantes de griego opinan que pueden salir bien librados tras haber atrasado en sus estudios. Hermanos amigos, no se puede. Les digo a mis alumnos que es casi imposible ponerse al día en el trabajo, aunque se trate solo de un capítulo del texto. El estudio en idioma requiere disciplina y la habilidad de gestión del tiempo, quizás más que cualquier otro curso académico. Y se los digo por experiencia. El griego sirve para mucho más que el estudio de palabras. De hecho, en los últimos años he iniciado una cruzada para apartar a mis alumnos de una exégesis que es meramente de palabras. Cuando estaba en el seminario me enseñaron un poco más que cómo llevar a cabo estudios de palabras griegas. Por lo tanto, pensé que había usado el griego en mi ministerio si había consultado a West, a T. Robertson, a Kittle, Colin Brown, a Vincent, a Vine. Todos estos son recursos de habla inglesa. Desde luego, he descubierto que este análisis léxico es el siervo, no es rey de la exégesis neotestamentaria. El griego nos permite que veamos cómo el texto está estructurado, cómo se incluye la retórica, cómo las construcciones sintáticas son las claves hermenóticas, entre otras cosas. Tip número 10. El griego puede causar que pierda su fe. Le sucedió a un famoso profesor del Nuevo Testamento en los Estados Unidos, que se conoce como Bart Ehrman, cuando él descubrió que había variantes textuales en el Nuevo Testamento griego y le puede pasar a usted. Para decir un poco de Bart Ehrman, lo que pasó fue que, aparte de que también estaba sufriendo, que su padre murió y era tan fundamentalista que se enojó con Dios porque Dios no le escuchó su oración para sanar a su padre, lo que pasó también es que encontró tantos variantes dentro del Nuevo Testamento que él llegó a no creer el texto por la razón de los variantes que miraba. Entonces, esa fue la razón por la que Bart Ehrman llegó a no creer o a ser agnóstico después de ser un fundamentalista inerrantista, se fue al otro extremo y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con algunas posiciones que tenemos nosotros porque son tan radicales como serían en la enerrancia que al encontrar una discrepancia, usualmente, yo lo he visto, se van al otro extremo. Cuando el texto de la Escritura llega a ser nada más que otro dato analizable de la interpretación lingüística, desde entonces pierde su poder como la palabra de Dios. Esto es lo que me emociona tanto de mis alumnos de griego en el seminario, la mayoría de los cuales tiene muchas ganas de colocar todo su aprendizaje a los pies de Jesús en servicio humilde dentro de su reino. Tip número 11. Uno puede aprender griego en un ambiente informal. La verdad es que uno no tiene que tomar una clase formal de este tema ni de cualquier otro. Conozco a montones de estudiantes que estudian en casa y usan textos como el de Daniel Stephen, que podrán ver en el link en las notas del video para comprar su libro de manera autodidáctica. Lo pueden usar. Y el hermano Stephen, él enseña en Dallas Teológico Seminary y es muy conocido en Latinoamérica. Y él ha escrito tanto una introducción para el griego y también un libro más avanzado del nivel intermedio de griego que van a poder ver también en los links abajo. Finalmente, tip número 12. El griego no es griego. En otras palabras, el griego moderno y el griego koide son dos idiomas bastantes diferentes. Entonces, no crea que podría ordenar comida en Atenas solamente porque ha tomado un año de griego koine. Por otro lado, una vez que haya dominado el koine, es relativamente fácil aprender el clásico y el moderno. Esto se ve como el español. No sé si ustedes alguna vez han leído. Yo tengo un libro de hace 200 años y cuando lo leo, suena muy diferente a la forma como yo hablo el día de hoy. Y aquellos que han leído de la reina Valera cuando salió en el siglo XVI podrán apreciar también la diferencia del español o Cervantes. Así que el griego de ahora es muy diferente al griego koine de los tiempos de Jesús. ¿Te ha gustado este video? Pues dame un like. Suscríbete al canal. Comenta abajo en la caja de comentarios. Si tienes algún tip o tienes alguna cosa que quieras compartir, compártelo para que todos podamos ver. También no te olvides de ver las notas del video donde estaré poniendo links a Amazon, donde puedes comprar los libros que he recomendado para aprender griego. Que haciendo eso me ayudas aquí a este canal sin ningún extra costo a ustedes. También les invito a que vean las notas del video de que podrán encontrarme en muchos lugares donde estoy en internet. Como también poder aportar aquí a este canal como sería con Patreon o por medio de Paypal. O si no, hazte miembro a este canal para poder apoyar este canal y para poder seguir haciendo el contenido que yo sé que te gusta. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.